¡Hola chicos! Y bienvenidos un día más a mi canal. Esta vez os traigo la nueva actualización de los Sims 4, la versión 1.54, si está aquí. Y bueno chicos, en esta actualización nueva que han sacado, pues han agregado un par de cositas nuevas. Lo que han metido nuevo en el juego son las pantallas de carga. Antes eran en color vasto y ahora son azules, más oscuro, modo oscuro. Había un mod también de las pantallas de carga, del modo oscuro, que también había mod que lo podía descargar antes de que saliera la actualización. Vamos a meternos en esta partida, como veis, esta es la nueva pantalla de carga, oscuro, y la verdad es que está muy bien para la vista. Y bien chicos, pues ya estamos aquí y lo que quiero enseñaros es los marcos nuevos de la profesión. Como ya sabéis que pronto se lanza, pues, el pack de accesorios de Mochino, entonces agregaron una nueva profesión de moda y fotografía. Entonces, pues en esta actualización, desde el teléfono, podemos hacernos autofotos. Vamos a ponerle un filtro, que por cierto, aquí en este iconito, o abajo, no lo sé, se van a agregar nuevas poses para que poseen los sims, ¿vale? Si compras el pack de accesorios, entonces podemos ponerle, pues, este filtro, vamos a ponerle este, perfecto, yo creo que sí, y este filtro, este no, que es muy feo, sin filtros. Vale, perfecto. Pues una vez que tengamos las fotos hechas, la podemos enmarcar, ¿vale? Bien, nos vamos al inventario y aquí tenemos nuestras fotos. Muy bien, mira, aquí tenemos al perrito, al otro. Vale, pues podemos ponerle un marco, mira, esta foto ha sido movida. Y venga, vamos a poner, añadir marco y aquí viene la chispa, ¿vale? Le vamos a añadir marco y podemos poner madera clara, blanco, azul, amarillo, rojo, plata, negro, madera. Yo le voy a poner amarillo porque me gusta mucho. Ve, aquí tengo diferentes que lo podemos elegir. Podemos ponerle plata, podemos ponerle en negro que ya está, vamos a poner madera oscura. Podemos ponerle blanco y a esta, mira, podemos poner o girar la foto, paisaje, la podemos girar y también podemos establecer el filtro, ¿vale? Que lo podemos cambiar el filtro, ¿vale? Pero es con una foto que tenga filtro. A ver, establecer filtro, más opciones, ¿vale? Pues no me deja, no sé por qué, porque a lo mejor tienes que tener una habilidad, ¿vale? De fotografía. Y aquí tenemos el cuadro de Chloe que está bastante guapísima, ella, que sale la foto. Y bueno, chicos, pues esto lo podemos poner... Antes lo podíamos mover en la pared, pero ahora lo podemos mover hacia una encimera, ¿vale? Vamos a ver si puedo, porque la pared es muy grande y he puesto los marcos en otro lado. Vale, pues aquí tengo una encimera y la podemos colocar aquí, ¿vale? Esa es la opción nueva que nos da el juego, ¿vale? Lo podemos poner aquí y mira, chicos, atrás está el marco. Como veis, aquí atrás está el marquito. Y pues nada, esto es lo que han añadido nuevo al juego. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado esta nueva actualización. Que próximamente se inúbe el nuevo pack. Si lo queréis, he hecho una review. Si os queréis pasar, pues está abajo en la descripción. Y arriba os dejo una tarjetita para que vayáis directamente. Y con esto, chicos, me voy a despedir. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en otro episodio. ¡Chao!